Y muy bien a todos gente que les estáis, soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy tocho ya que os voy a enseñar literalmente el mejor minijuego del modo creativo de Fortnite Sinceramente decir que es el mejor minijuego, vale, supongo que no todo el mundo estará de acuerdo, vale, con el vídeo Pero yo creo que todo el mundo tiene que ver antes el minijuego para opinar Y ya os digo yo que no va a decepcionar para nada porque yo creo que nunca habréis visto esto Y nunca os habéis podido imaginar este minijuego en Fortnite Ayer gente mientras estaba comiendo, vale, me estaba mirando YouTube y tal Y me salió un vídeo en recomendados y en tendencias de un canal que se llama El Churches El cual pues había un vídeo que se llama Encuentra el botón secreto, un minijuego de modo creativo de Fortnite, vale Entonces yo entré al vídeo y cuando vi, nada, vi un minutillo de vídeo, dos minutos, el primer nivel solamente Y dije, está súper guapo este minijuego, quiero jugarlo con mis amigos y quiero pasármelo sin verlo, sin ver el vídeo obviamente Y yo creo que está, yo creía que iba a estar súper guapo Y la verdad es que estaba totalmente lo cierto, cuando acabamos el minijuego para mí yo creo que es uno de los mejores minijuegos que hay, vale Y tenéis el código abajo en la descripción, ya sabéis, para poderlo jugar vosotros Ya os digo que está súper chulo, así que nada, espero que os muere mucho el vídeo Yo me lo he pasado súper bien grabando este minijuego, así que si queréis que traiga minijuegos muy divertidos al canal como este, vale Dejad un linkazo y vamos a llegar otra vez a 10.000 likes, yo creo que es una cifra bastante buena Así que nada gente, 10.000 likes y subiremos otro minijuego divertido como el de hoy Nos vemos en la próxima, chao, chao Os voy a explicar, estamos hoy con Félixito y con Josete, vale Eh, pues si no me matan mejor Vale, y os voy a explicar, vale, más o menos de, bueno, más o menos no, os voy a explicar bien, vale, de que va el minijuego, vale Este minijuego lo he visto hoy de un vídeo por Youtube, más serían recomendados Y he visto solamente el primer nivel y me ha flipado, así que espero que no lo pasemos entero, vale Básicamente, el minijuego, vale, trata de que hay muchos cubos en, pues en este mapa Y tenemos que buscar los botones como este de aquí, vale ¿Veis este botón de madera? O sea, bueno, es un, sí, este botoncito de madera Pues, básicamente, hay que encontrarlo en cada cubo y cuando lo destruyamos, como veis Bueno, espérate a ver si se ve bueno A ver Eh, bro, tío Destruye de, maldito Ahora, destruís el cubo, o sea, el botón y se abre la puerta Entonces, el objetivo es encontrar todos los botones de todas las salas y llegar al final del mapa Por ejemplo, esta salita de aquí Esta salita ya la he visto porque era el primer nivel y el botón, pues, está aquí A ver, era un poco lógico, ¿no? Que estuviera escondido por ahí El botón está aquí, vamos a darle y se rompe la puerta y podemos pasar al siguiente nivel Vale A partir de aquí, gente, ya habéis visto de qué trata el juego Es muy, muy divertido, ¿vale? Así que os recomiendo que ahora mismo, si lo queréis jugar y no queréis ver Dónde están los botones en el vídeo, ¿vale? Os recomiendo que os salgáis del vídeo, juguéis vosotros el mapa Y luego entréis otra vez, si queréis, al vídeo Y veis cómo me lo paso O cuando tardamos en encontrar los botones y todo el tema Ya digo, es un juego muy divertido para que podáis jugar vosotros Así que, os recomiendo sinceramente Que os vayáis ahora mismo del vídeo Juguéis el minijuego y luego volváis a verlo Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCreoro10 A la tienda, simplemente tenéis que dar al cuadrado Ponéis el código MrCreoro10, le dais a aceptar Y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto Y así podréis apoyar al canal Ok Vale, aquí ya sí que no sé nada Aquí he dicho, bueno, está guapísimo O sea, no tengo ni idea dónde está Así que, venga, a buscar todo Está claro, está claro Yo supongo que estará dentro de la casa A ver, sinceramente Hay que pensar un poco Si la madera está por aquí Tiene que estar o por aquí O por aquí Vale, vale, la acabo Yo la he encontrado Otro más Dentro de la casa seguro Lo he encontrado, tío Aquí está, aquí, mira Lo cojo Te lo juro He ven aquí de calle, tío No le veo Ah, joder, pues está muy escondido Estamos grabando un vídeo Así que un momento, por favor Es eso Vale, le doy Le doy al botón Vale, dale, dale Destruido Y avanzamos a la siguiente Mapa de nieve, loco No se puede destruir nada Así que no os motivéis No rompan las cosas A ver, este no tiene mucho misterio Es que en verdad Como el botón es marrón, ¿sabes? Yo creo que Está detrás del árbol, seguro Detrás de este árbol tiene que estar No se puede pasar, creo, tío No, no se ¿Se puede por ahí? No Tiene que haber un ángulo o algo, tío Guau, detrás de esta roca también puede estar, ¿eh? Debajo del árbol ¿Te imaginas ponerlo debajo del árbol? Aquí en el tronco, tío, dentro Lo está el todo épico No, me te lo digo Parece Minecraft Yo también me he fijado Sí, eh O sea, Minecraft como... Sí, el suelo Sí, sí Está muy bien hecho, tío Está muy bien hecho, sí Tío, no... Lo prometo que esto... Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Está por aquí Ah, ya... Seguro, seguro, eh Seguro Porque se ve el editar por ahí abajo, tío ¿Está? Sí No está, ¿no? Se ve el editar, tío Está por aquí 100% Es una piedra, ¿no? A ver... ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Está ahí! Eso es una piedra... ¿Dónde? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Es el bot... ¡Dios! ¡Ah, sí! Es el botón, sí, sí, sí Aquí está, está aquí Sí, sí, está aquí Es eso Tío, parece una piedra, loco Dale, le doy, eh Dale, dale tú Dale, vale, siguiente nivel ¡Qué guay! Está súper guapo, tío Esto, te lo prometo Que hagan esto en Fortnite, tío Yo quiero un mapa gigante de esto, te lo juro A ver, por el glaciar este... Buah, yo creo que cada vez va a ser más chungo esto, eh Cuéntra dentro de la casa, eh ¿Qué casa? ¿Hay una... ¿Qué dices? Un iglú ¿Hay un iglú? Tío, ahí tiene que estar ¿No? No, no hay nada Muy raro que no haya nada, eh Me he bugueado ¿Qué dices? Nada ¿No hay nada? Tengo frío, eh Déjame salir O sea, tío Esto es todo muy... Es que es súper pequeño El iglú ¿Por detrás del váter? Nada No sé No tengo ni idea Vamos a mirar por los arbustos Pero no sé dónde No digáis el sitio Pero no leas, no leas Ya, ya, no voy a leer No voy a leer el chat Porque si no, no... Está por aquí, eh Me ha dicho que está en un arbusto Yo también llevo a mirar a buscarlo por ahí Lo tengo, lo tengo Ya está Aquí está Mira, estaba aquí, ¿verdad? Mira abajo, mira abajo A ver... La había visto, tío, te lo prometo ¿Lo veis? Dale, dale Dale tú, dale tú Vale, ahí está Vale, no digáis nada por el chat, canta O sea... Ojo Ojo ¿La tifundio, bro? ¿La tifundio, bro? Está claro Qué guapo, tío Está clarísimo, tío Como está ahí dentro me da algo, eh ¿Me gusta ni por la casa? Ok, mira yo por aquí No, pues no, no se ve, eh Tampoco es que yo tenga aquí la mejor visión Ojo, es que a simple vista no creo que lo vea O sea, tendrás que rebuscar O sea, como esté dentro de una celga de estas, tío Me parto, eh Me partiría, tío Me voy a mirar por dentro de la casa, a ver Yo creo que está dentro, tío No puede estar dentro de la casa Dentro se tiene que ver muy fácil Porque mira los colores, tío O sea, se tiene que ver super easy Aquí, si estuviese, ¿verdad? Se resaltaría muchísimo Nada Nada Bueno, me estoy mareando, loco No veo nada Bueno, os veo con el bug de las cosas estas, tío Nada, tío Un gran bug A ver, arriba Hostia, ¿y aquí? Por las cajas estas No creo Aquí no hay nada No veo nada aquí Lo tengo Lo tengo Lo tengo, tío Ahí, detrás de los nomáticos, tío A ver Mira, espérate, me quito Hola, chaval Es super fácil, tío Es super fácil de ver, tío Para darle en ángulo con la pistola Es fácil de agachado Hostia, míralo Es super fácil, tío A ver, voy a darle Bueno, ¿cómo le doy, tío? Ah, vale, de aquí Le doy Vale Joder, es super fácil, tío No lo pasó, ¿vale? Cuando ha quedado el mapa Está muy guapo Bueno, bueno este nivel ¡Hola, qué guapo, tío! ¡Muy madre mía! Qué pasada, tío Estoy flipando, tío No te creo ¿Cómo han hecho esto en Fortnite, tío? Es que qué tocho, tío Bueno, este nivel Ya, me han pasado el código ahí Muchas gracias, Christian Muchas, muchas gracias Buah, si esto es super XD Qué pasada, tío Qué pasada de mapa, te lo juro Pues ahí que puede estar en el techo, ¿no? También, o sea Esto va a ser Esto va a ser difícil, ya te lo digo Esto va a ser chungo, esto de aquí Buah A ver Qué chulo, tío Nada Ahí, ahí Buah, este va a ser, tío Está super guapo los mapas, en verdad Está muy chulo, tío ¡Eh, lo he encontrado! ¿Qué dices? Cáete ¿Dónde? ¿Qué dices? Aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué letra de la roca? ¿Dónde? Le he visto ¡Ahora sí! En el hueco ese ¡Lol! Vale, le doy, eh Vale, dale Coño Joder Me hace ilusión, tío He encontrado uno, por fin Tío, bueno, he roto la roca, creo Vale ¿Dónde está la puerta? Ahí ¿Qué? ¿Era eso el botón o qué? Su claro, tío ¿Te imaginas que hay dos? Me rayaría No te creo Ah, no, que no lo destruí yo Ahora Joder, que no lo he hecho Joder, vamos ya ¡Lol! Me hace ilusión, tío Me encontrado uno Jala, chaval Jala, tú Es una pasada este mi juego, tío O sea, el que se la ha sacado El que se la ha hecho Tiene de 10, ¿eh? O sea, su polla, tío Te lo digo O sea, su polla, tío ¿Dónde está la siguiente puerta? No lo buscáis, ¿eh? No me lo creo No te creo, Félix No me lo creo ¿Dónde estás? Félix Vente a la entrada principal Voy Al igual está ahí la entrada, tío Lo me digas que era como un timbre o algo No, mira esto aquí ¿El qué? ¿Lo ves? Ni de puta coña, tío ¿Qué dices? ¡Hala! 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 Ni de puta coña ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices, tío? No te creo, tío No te creo Vaya enfermo, tío Vale, le doy, ¿eh? Lo he enfermo, tío ¿Cómo lo ha metido ahí, tío? ¿Dónde está la entrada, tío? ¿Qué es esto? ¿Me tengo que rayar o algo? Maldito enfermo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí? Vale, o sea, hay que adivinar cuál es, ¿no? O nada, disparar, oye ¡Eh! ¡El mío! Pues nada, oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, por caer ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Bro, me rayo, ¿eh? Bro, me rayo, me rayo, me rayo ¡No, no! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡No, no! ¡Lul! ¡Me estoy... ¡No, no! ¡No, no! ¡No te creo que me estás contando! ¡Ah, mis ojos! Me va a petar la cabeza aquí, ¿eh? ¡Me va a petar a mí también, tío! Pero no es un laberinto, o sea, no sé... No sé... ¿Cómo que no? Es un laberinto que tienes, pero... Hay que buscar el... El botón ¿Y si está arriba, tío? Es que me rayo, ¿eh? Miradlo, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡No tengo! Guapo, paso de ir a verlo, tío Tú, dale Lo tengo En la meta que estoy aquí ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡De verdad se ve, eh! ¡Se ve, tío! ¡No sé dónde estás! ¡Tío, vayas ciegos! ¡Aquí! ¡Hala llave! ¡Míralo! ¡Vayas ciegos, no! Dale ¿Me lo he roto? ¡No, no! ¡Halo otro! ¡Bro! ¡Oye! ¡Bro! ¡Vale! ¡Indestructible, tú! ¡Ven, vení, vení! ¿Por dónde se va, tío? Por ahí ¡Dios, tío, qué mareo! Vale ¡Dios, gracias, señor! Por favor, quiero salir de aquí Quiero salir Por favor ¡Eh! Creo que ya está Creo ¿Ya lo hemos conseguido? Sí, ya está Vale, simplemente tenemos que abrir la llama Y ya está ¡Lemao, chaval! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guapo, todavía ya está! O sea, que, tío Te lo prometo que Ojalá Este hombre haga Otro mapa de estos Versión 2, ¿eh? Es la clave O sea, es la clave Este mini juego, tío Pues nada ¿Queréis despediros del vídeo? Eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien Está bastante guapo, ¿eh? Está muy... No pensaba encontrar ninguno Y he encontrado dos Así que yo estoy contento En verdad Ha sido bastante difícil, ¿eh? Ha sido difícil, ha sido difícil Ha estado guapo, tío O sea, bastante, bastante difícil Sí, sí, sí Sinceramente ha sido una locura, tío Ha estado difícil, pero sin... Ha molado, ha molado Sin abusar Así que, la gente Dejad un licazo que se agradece un montón Si queréis que os traiga más minijuegos así guapos como este Y nada Dejad un licazo que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chau 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 Chau